Un respaldo completo, total y pleno de Estados Unidos durante sus solicitudes para unirse a la OTAN. Esta fue la garantía del presidente Joe Biden a los mandatarios de Finlandia y Suecia en visita a la Casa Blanca, mientras continuó la invasión de Rusia a Ucrania y Moscú prometió consecuencias por estas posibles entradas. Según Biden, sus adhesiones fortalecerán la alianza y reforzarán la seguridad europea. Suecia y Finlandia tienen instituciones democráticas fuertes, ejércitos y economías fuertes y transparentes y un fuerte sentido moral de lo que es correcto. Cumplen con todos los requisitos de la OTAN y algo más. Y tener dos nuevos miembros de la OTAN en el norte mejorará la seguridad de nuestra alianza y profundizará nuestra cooperación de seguridad en todos los ámbitos. Para entrar en la OTAN, Suecia y Finlandia necesitan la aprobación de todos los países miembros. Sin embargo, el presidente turco Erdogan reafirmó su intención de vetar las adhesiones, alegando que ambos países se negaron a extraditar a personas que Turquía considera terroristas. El presidente finlandés Saúl Iniste reconoció las reservas de Turquía. Estamos abiertos a discutir todas las preocupaciones que Turquía pueda tener con respecto a nuestra membresía y de manera abierta y constructiva. Estas discusiones ya han tenido lugar y continuarán en los próximos días. Entre tanto, las fuerzas rusas lograron un progreso incremental en la región sur de Kherson, hacia el Mar Negro, mientras que en el noroeste las tropas ucranianas, en algunos casos, las han empujado hasta cerca de tres o cuatro kilómetros de la frontera, según el Pentágono. Aquí en Washington, el Senado dio su aprobación final este jueves a un paquete de ayuda militar y humanitaria de emergencia por 40 mil millones de dólares para Ucrania, el que pronto Biden convertirá en ley. La medida elevará la inversión estadounidense total en esta guerra aproximadamente 54 mil millones en poco más de dos meses y reflejó un notable apoyo bipartidista en el Capitolio para Ucrania. Es una ayuda que podría ser crucial para Kiev. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.